Este es lo nuevo de Jovey Black, el grupo que ya ahí dice es choncho Hay tigueritos por ahí que no les gusta bañarse Eso se va a dar Los tigueritos le callan atrás con dos como esta Ya voy a irse monto ponerlos a bañar Eso se va a dar Ella anda diciendo que anda con mujeres buenas y perfumes caros Mira coño, a mi favor, eso nunca se ha bañado Eso es mentira Anda diciendo que anda con viejas de 80 años para chapearla Ni las viejas de 80 años le hacen caso Eso es un hablador, eso es mentira Tú grabando bonito y yo grabando lo loco Vamos a la tarima y nos rompamos el gol Se le sacó a una tiguerita de 20 años y la tiguerita le dijo Ve acá con pendejo, tú nunca te ha bañado Por tu silla de choncho Raúl Ingeniero en el pasado le dijo Por la verdad que el pendejo no se baña Coño, pero siempre se llene ¡Eh, choncho! Llegate a los vecinos y le cierran la puerta y la vieja le dice Pero venga acá pendejo, pero tú no te vas a bañar y nunca ¡Eh, choncho! Los tigueritos de barrio lo se hacen ¡Eh, jajaja! ¡Míranme, choncho! ¡Eh, nunca se ha bañado! ¡Eh, choncho! 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 Y no se baña Oye natural Dile a Chilostillo que nos fuimos Pa' Bariloche